Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os traigo el tag de Too Much Information que me nominó Señorita Panda y que os dejo su canal en la caja de descripción. Seguro que vosotras ya sabéis cuál es este tag porque es muy conocido, lo han hecho muchísimas youtubers. Y entonces vamos a empezar. Primera pregunta, ¿qué habías puesto? Yo he puesto esta camiseta y estos shorts, estos pantalones. ¿Color favorito? No tengo un color favorito para todo ni nada de eso, depende de lo que sea, me gusta un color o otro, pero como color en sí, me gusta el turquesa. Último regalo que te han hecho. El último regalo han sido este collar que me lo regaló mi padre. ¿Cuánto mides? Mide 1,58. ¿Cuánto pesas? Peso alrededor de 49,50 kilos. ¿Algún tatuaje? No, no tengo ningún tatuaje, ni tengo pensado hacer algún piercing. No, aunque en España no consideramos los agujeros de la oreja, de los pendientes, piercing, pero en otros países sí. Así que si lo consideráis piercing, tengo los boquetes de los pendientes. Mi pareja de ficción favorita son Rose y Jack, de Titanic, y Peter Vives y Adriana Ugarte en el tiempo entre costuras. ¿Cuál es tu serie favorita? No tengo una serie favorita porque para mi favorita sería que la miran muchas veces, y yo cuando veo una serie una vez, me gusta o no me gusta, pero ya no la vuelvo a ver más veces. Así que no tengo una en concreto, me gusta un montón. Lo único que no me gusta son las series en las que salen las típicas risas de un público que no existe y se escucha a la gente reírse de fondo, eso no lo soporto de verdad. Sí, echo de menos a mi mejor amiga, Elena, y un montón de cosas más, porque siempre se sale de menos cosas, pero sobre todo a mi amiga. ¿Canción favorita? Yo soy la típica que escucha una canción como le guste, me obsesiona, la escucho como a 300 veces hasta que ya no pueda más y la odie para el resto de mi vida. Y ahora mismo no estoy obsesionada con ninguna canción, pero sí hay una que me gusta mucho que la tengo como estándar cuando estoy mal, siempre la escucho, que es la de Who You Are de Jessie J en acústico, que no sé, me gusta mucho el significado y me recompone. ¿Cuántos años tienes? Si estás viendo este vídeo en 2014, tengo 16 años. ¿Tu signo del zodiaco? Mi signo del zodiaco es Leo, frase favorita. Si te tienes que arrepentir de algo, que sea de algo que has hecho y no por no hacerlo. Y la explicación es como que, si te tienes que arrepentir, mejor arrepentirse de un error que has cometido que no de lo que podrías haber hecho, que no hiciste y lo que podría haber pasado y eso. Es un poco peor, la verdad. ¿Compañía de teléfono favorita? No me gusta ninguna porque todas son unas estimadoras que hacen acuerdos entre ellos patimándonos y así que no me gusta ninguna. No vi ningún color, pero sí le hay un color que no me gusta o no lo uso casi nunca y es el naranja. ¿Música fuerte o floja? Prefiero música floja porque me gusta estar escuchando más cosas aparte de la música, pero a veces viene bien la musical. ¿Dónde vas cuando estás triste? Cuando estás triste, cuando estoy triste siempre voy a mi cuarto. ¿Cuánto tardas en ducharte? En ducharte, en ducharte 5 minutos. En entrar a corto baño y salir muchísimo más. ¿Cuánto tardas en probarte por la mañana? Tarda alrededor de 10 o 15 minutos. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? No, nunca me he peleado físicamente y espero que nunca pase. ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? No me gusta que esté sucio, que os huela mal y que no se cuide. ¿Y qué te gusta físicamente? Me da igual, no soy... o sea, me da igual cómo sea físicamente, pero sí hay algo que me fijo muchísimo y es en la mirada y no en los ojos, sino en la mirada, en la forma en la que te mira y hay personas que te miran y te hacen sentir cómoda cuando estás hablando con ellos. Y eso me gusta. ¿Razón por la que entraste en YouTube? Entré en YouTube porque estaba muy aburrida y porque vi a otros youtubers y yo también tenía ganas de ponerme detrás de una cámara y hablar y subir cosas a mi canal, no sé, me gustaba ese mundo y por eso empecé. ¿Miedo? Sí. Tengo algunos miedos y ahora mismo en verano el miedo que más tengo es, después de un día agotador, tumbarte en la cama, que solo quieres dormir y que empieces a escuchar el sonido de un mosquito. Eso para mí es lo peor que hay, desgraciadamente me pasa mucho, así que ahora mismo es el miedo más grande. Última cosa que te disto llorar, los sentimientos, dejámoslo ahí. Última vez que dijiste a alguien que le quieres, pues hoy mismo, lo digo todos los días. Significado tras el nombre. Mi nombre de YouTube tiene una historia un poquito larga, pero así en resumen era porque a mí siempre me han gustado los atrapasueños y me gusta mucho la historia real de los atrapasueños, no lo que la gente piensa que es, que se piensa que es para que no te quede dormido en los coches y lo ponen en el coche, y no es así. Y entonces me ha gustado mucho la historia e hice una doble metáfora entre lo que significa el atrapasueño y entre atrapar tu sueño. Si queréis un vídeo más extenso de esto, dejádmelo en los comentarios. Último libro que leíste, el último fue este, que se llama El mundo de Sofía y si no entiendes de filosofía, si no estás estudiando filosofía o algo, la verdad es que no te lo recomiendo porque es complejo y necesitas saber a la base un poco para entenderlo. Por lo menos para que te diga algo. Y el libro que estoy leyendo ahora mismo es este, que me lo regalaron en Navidad y todavía no lo había empezado, que se llama Brúculas que buscan son risas perdidas. Y la verdad es que me está decepcionando un poco, no sé, no era lo que me esperaba, pero bueno. Me lo tengo que terminar. Última serie que viste, fue ahora mismo en la tele con el culo al aire. Última persona a la que le hablaste, fue... La última persona fue... El grupo donde estamos metidas todas mis amigas. Y la relación que tengo con esas personas fue mis amigas. Comida favorita, me apasiona la pasta a la carbonara y la tortilla de patatas. Y todo lo que tenga salsa, cordero con salsa, albondigas en salsa, todo lo que sea en salsa, me encanta. ¿Lugar que quieres visitar? Quiero visitar muchísimos sitios, casi todo el mundo, pero en concreto tengo muchas ganas de ir a Grecia y a Amsterdam. Último lugar en el que estuviste de viaje en Marruecos. Amor platónico, no, no tengo ningún amor platónico ahora mismo, pero yo sí que soy muy de amores platónicos y de chica, tenía un montón. Y el que más me duró fue David Bisbal, que me duró bastante tiempo y yo pensaba que me iba a casar con él. Y después he tenido muchos, pero ahora mismo no tengo ninguno. ¿Última vez que besaste a alguien? Última vez, hace dos semanas. ¿Última vez que te insultaron? Pues no me acuerdo muy bien, pero supongo que hace poco. Es que tener un canal en YouTube y que te insulten es algo muy común, ya lo tengo asimilado. ¿Sabor favorito de dulce o dulces preferidos? Mi dulce preferido es el brownie y un dulce que hacen en una pachillería de mi pueblo que se llama Florentina, que tiene una base de bizcocho, después tiene dulce de leche y almendras tostadas con caramelo. Y eso está buenísimo, creo que es argentino y ese es mi dulce preferido. ¿Y el sabor? Vainilla, me encanta todo lo que sea de vainilla. ¿Qué instrumentos toca? Ninguno, tocaba la guitarra, la flauta y un poco de piano, pero ya no toco casi ninguno. ¿Piezas favoritas de joyería? Las dulceras, me gustan muchísimo. ¿Último deporte que jugaste? El último deporte fue natación. ¿Última canción que cantaste? La de Will You Don't Care de Demi Lovato. ¿Frase favorita para ligar? No tengo frases ni nunca la he usado porque no tiene sentido, no le veo sentido tener una frase para ligar. Bueno, a este tag yo le voy a añadir dos preguntas porque creo que es muy importante, porque siempre me lo estáis preguntando y es ¿Con qué editor editas? Edito con Sony Vegas Pro 12, que es un editor que hay que descargárselo, no es una página web ni nada, te lo tienes que descargar en un programa. Y la última pregunta que voy a añadir es ¿De dónde eres? Que siempre me lo estáis preguntando, pues soy de Málaga, de España, de Andalucía. Y eso, ¿de Málaga? Y ya por último, si quieres conseguir esta camiseta, lo que tienes que hacer es ir al enlace que te voy a dejar en la caja de descripción y poner un comentario en la página de Romweb diciendo por qué te gusta la camiseta. Cuando ya hayas dejado ese comentario, vienes a este vídeo y me tienes que dejar en un comentario diciéndome que estás participando porque ya has cumplido los requisitos. También tienes que estar suscrito a mi canal. Y ya está solo eso. Y dentro de una semana o así, yo haré la resolución y lo diré a través de mis redes sociales. Para terminar, quiero decirte que el 3 de julio, que el 3 de julio, esta camiseta va a tener una super ofertaza del 71% de descuento y va a costar solo 7,99 dólares. Así que si te gusta y te la quieres comprar, aprovechate porque no veas que rebajón del 70%. Y solo va a estar 24 horas, solo va a estar el 3 de julio. Así que, estate atenta y ya está. Mucha suerte a las demás a las que vais a participar. Nos vemos en el próximo vídeo y te mando un beso muy, 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 muy grande.